El grupo Bud Bird se dedica en la protección de las plantas y también la conservación de las plantas. Muchas de las plantas que nosotros vemos son plantas nativas de Chicago, de este río y también de otras partes en los Estados Unidos también. Los científicos son gente de la comunidad también. Queremos que todos que puedan participar lo hagan y hacemos mucho research con eso también. Y aquí hay una de nuestras metas que es como salvar plantas, inspirar acciones de conservación y crecer una comunidad de científicos de plantas. Entonces no son sola la gente que trabajan en el jardín botánico, pueden ser miembros de la comunidad también. Con muchos de los proyectos que nosotros tenemos, estudiamos mucho la fenología de plantas que se dedica en ver cómo las plantas cambian con las temporadas. Pero en este momento vamos a ver el proyecto de algodoncillo y las monarcas que en inglés se llama Project Milkweeds and Monarchs. Queremos estudiar las monarcas y el algodoncillo porque tienen una relación bien única. Las monarcas solamente pueden poner sus huevos en la planta de algodoncillo y la razón por eso es porque el algodoncillo le da un... Como se llama leche en inglés, no es leche, es el líquido que tiene adentro de la planta, le da un tóxico a la oruga y cuando los animales comen eso tienen un sabor bien feo. Entonces los animales ya saben que esos orugas, esas mariposas no pueden comer. Por eso es tan importante que las mariposas pongan sus huevos en esta planta. Las monarcas viajan desde México a Canadá cada año y en este viaje bien, bien largo toma cuatro generaciones para completarse y en esas cuatro generaciones la mariposa tiene que encontrar esta planta para poner sus huevos. Si no lo encuentran para ese viaje de México y Canadá. Y por eso a donde nosotros vivimos en Chicago son muchas paradas de monarcas que tienen que hacer aquí. Y cuando continuamos aquí encontramos que en los últimos 20 años la populación de mariposas ha disminuido. Esto puede ser por la razón que ya no hay muchas plantas de algodoncillo o milkweed en inglés. Y por eso estamos investigando por qué y dándoles plantas para ver si las mariposas les gusta más poner huevos en plantas que están floreando o en plantas que no están floreando. Entonces la pregunta que vamos a ayudar a contestar es si las mariposas monarcas prefieren poner huevos en las plantas de milkweed o algodoncillo cuando están floreciendo o no. Vamos a ver si les gustan más podemos tener más plantas que florecen más temprano o si no les gustan las plantas que están floreciendo podemos quitar las flores antes que se abren. Ahora vamos a hablar de lo que está dentro de las bolsas que tienen estas son las bolsas si todavía no las tienen los pueden recoger en la biblioteca. Se llama es la bolsa Budburst. Lo que tiene primero es que vas a ver son las plantas de algodoncillo estas plantas son las plantas común se llaman en inglés common milkweed en español algodoncillo común y la primera página de esto es más como introducción de Budburst y el proyecto que nos va nos van a ayudar. Que es el proyecto de algodoncillo y monarcas también hay una historia que es más para niños pero también se entiende lo mismo para adultos del algodoncillo y las mariposas monarcas. Y la próxima cosa que van a encontrar son las instrucciones para plantar y cuidar las plantas si no saben cómo plantar las plantas en el suelo afuera o en una maceta aquí tiene instrucciones de eso o como cuánto darle agua o cuánto de tierra eso habla aquí. Y solo para decir ahorita los algodoncillos no necesitan mucha agua pero si necesitan mucha sol entonces es mejor tenerlos afuera o al par de una ventana. Eso es lo mejor y aquí vamos a hablar más de esto después de hablar de los papeles que tienen pero para colectar los datos que van a ver aquí hay instrucciones aquí hay un código que puedes poner con tu teléfono lo puedes abrir. Pero también voy a ir con ustedes hoy cómo poner los datos entonces esto es para eso. Y aquí hay fotos de lo que vas a ver en las plantas si lo ves es evidencia de las monarcas en las plantas que ustedes tengan. Entonces aquí hay fotos de cómo los huevos de las monarcas se ven y vamos a hablar de esto más tarde un poquito también. Y las fases de instrucciones que se llaman qué grande es las orugas de la mariposa. Y también van a tener dos papeles de poner los datos que encuentran y una básica y avanzada. Esto está en línea también entonces si quieren hacerlo en línea no lo tienen que hacer en papel. Pero ahorita les voy a enseñar el sitio web de Budburst para enseñarles cómo poner una observación en el sitio web. La primera cosa que van a tener que hacer es hacer un perfil y una cuenta en Budburst. También lo tenemos en aplicación para tenerlo en el teléfono pero les voy a enseñar esto más tarde. Yo ya lo tengo abierto ya me metí en mi cuenta entonces le voy a poner esto. Y también el sitio web ya va a estar en español pronto. Creemos que va a estar en español en la semana que viene entonces esto lo van a poder abrir en español. Pero aquí hay dos observaciones que yo hice ayer pero vamos a hacer uno nuevo. Entonces ya después que tienen su cuenta vas a poner add observation que significa que vas a hacer otra observación de las plantas que ustedes tienen. Aquí yo no tengo foto todavía entonces le pueden agregar foto si tienen o si no le puedes poner no foto que no tienes foto todavía pero es mejor si sí tienes foto ponerle una foto. Ok, yo voy a hacer esta observación con las plantas que yo tengo aquí. Aquí por ejemplo y cada planta que ustedes tengan se llaman common milkweed es porque hay muchas especies de esta planta pero la especie que ustedes tienen ahorita se llama common milkweed o algodoncillo común en español. Entonces le voy a poner y aquí salen los dos que yo hice ayer estos son mis observaciones entonces no le voy a poner esto porque estos son observaciones que yo ya hice. Voy a encontrar aquí esta es la planta este es el nombre científico que vamos a escoger para esta observación. Y aquí cuando le pones este le sale el nombre de la familia, el grupo de la familia de plantas y información de la planta y también cómo identificar la planta si todavía no sabes cómo se ve o si lo quieres ver cómo identificar lo mejor. Le vas a poner a donde estás si lo haces en tu teléfono lo puede hacer a tu teléfono pero en la computadora yo lo voy a poner manualmente entonces le voy a poner a donde estoy a Chicago. Y también le puedes dar nombre a la planta si quieres es no es necesario pero si lo quieres hacer también está bien entonces yo le voy a poner plant one o planta uno. Y aquí están los proyectos diferentes que tienen Budburst estos son los otros dos que hablé un poquito en el principio pero no estamos trabajando en este estamos trabajando en el milkweed y monarcas que es algodoncillo y monarcas es esta. Y aquí vas a poner la fecha la fecha la fecha ya está puesta por mí entonces lo voy a dejar así y voy a dejar el nombre del grupo que tengo. Ustedes tienen cuatro plantas o cuatro macetas con plantas. Si quieren poner todas las plantas que ustedes tengan en un grupo eso está bien entonces si quieres tener dos adentro o dos afuera eso está bien pero los dos adentro va a tener nombre de grupo uno y el grupo que tienes afuera va a tener nombre de grupo dos. Entonces esos ya son dos grupos pero si los van a tener todos juntos va a ser un grupo solamente entonces aunque tenga aquí yo tengo tres plantas adentro de mis macetas pero todo esto es un grupo solamente entonces ahí yo le voy a poner grupo uno. Y como ya dije yo ya tengo tres plantas y como ya dije yo ya tengo tres plantas aquí entonces le voy a poner uno a diez porque solamente tengo tres plantas. Y en esta pregunta te va a preguntar si encuentras huevos de la monarca o orugas de la monarca y no, 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 no encuentro ninguna. Me encuentras si hay, si ya está floreando la planta, no, no está floreando ninguna planta que tengo aquí. Y en esto solo estoy identificando y hablando de una planta entonces aquí tengo dos plantas porque hay dos tallos de planta que está saliendo de la tierra. Entonces solo estoy hablando de esta planta aquí, no estoy hablando de esta planta todavía, solo planta uno. Y esto no está saliendo ninguna flor entonces le voy a poner esto. Y aquí es como las hojas de papeles que ustedes tienen, si es básico o avanzado, en este caso los voy a hacer los dos. Tengo grupos de flores todavía, no, no tengo ninguno y ni me sale que puedo poner más porque ya le puse no aquí. Aquí me preguntan si tengo algún huevo debajo de las hojas y no, no tengo ningún huevo alrededor, voy a ver. También van a tener una lupa en su bolsa. Porque los huevos sí son chiquitos, entonces pueden usar la lupa cuando están buscando los huevos. Y más que todo se encuentran debajo de las hojas, entonces van a tener que ver debajo de cada hoja para los huevos de la mariposa. Pero yo no encuentro ninguno, entonces le voy a dejar como cero. Y vamos a hablar después de esto qué significa instar. Pero instar, para decirlo ahorita, es en qué, cómo se ve la oruga de la mariposa si tienes uno. Si no tienes uno, no vas a tener que poner nada. Pero yo no tengo ninguna oruga ahorita, entonces le voy a poner cero para los dos. Y también la misma cosa con la avanzada. Vamos a hablar más de lo que significa instar más tarde, pero yo no tengo ninguna flor, no tengo huevos, no tengo orugas. Entonces lo voy a dejar como cero ahorita. Y le voy a agregar otra planta, porque tengo, en mi grupo tengo tres plantas. Entonces aquí está la segunda, aquí. Entonces este tampoco le está saliendo flor, entonces le voy a poner ninguno. Y también no tiene, ok, ni sale, ok, cero como flor y huevo. Tampoco le veo ninguno. No, no hay huevos. Tampoco hay gusanos. Entonces le voy a dejar todo esto como cero, porque no veo ninguna cosa. Y voy a continuar. Tengo tres plantas, entonces esta es mi tercera. Sí sale un tallo de planta nueva aquí, pero está conectado a esta, entonces solo es una planta. Y en esta planta tampoco hay flor, entonces le voy a poner ninguno. Tampoco hay, no veo ningún huevo, no veo orugas. Entonces lo voy a dejar como cero aquí también. Y ya terminé de observar mis plantas. Aquí te va a preguntar si has visto o observado cada planta en tu grupo. Yo tengo tres plantas en mi grupo y sí los observé todas, entonces les voy a poner sí. También te va a preguntar si has visto algún insecto o araña alrededor de tu planta o en tu planta. Y yo no he visto nada, no veo ninguna, ningún insecto aquí, entonces lo voy a dejar como que no tengo nada. Si no saben cómo se ve un insecto, le puedes encontrar en el internet. Puedes poner esta palabra y buscarlo. Y si sale el insecto que has visto, le vas a poner. O otro insecto que no está en esta lista, lo puedes poner como otro aquí. Y lo puedes escribir. Entonces si ves algo que es diferente, lo puedes poner en otro. Pero ahorita yo no veo nada, entonces le voy a poner ninguno. Y aquí pueden escribir lo que quieran de observación. Si tienes otras plantas creciendo al par de estas plantas de algodoncillo. Le puedes poner el nombre de las otras plantas. O si ves un animal dentro de eso, le puedes escribir eso también. Lo que sea, la clima, lo que ustedes quieran. Entonces ya terminé todo esto y voy a ahorrar esta observación. Y aquí me sale en mi grupo de observaciones. Aquí está la foto. Yo no tomé esta foto, pero si ustedes tienen foto, eso va a salir aquí. Y me va a decir información de esto también. Y todo lo que yo escribí en la ocasión. Y las tres plantas también. Entonces ahora voy a ver mis plantas. Porque ustedes van a tener que hacer esto cada semana y observar los grupos que ustedes tienen cada semana. Entonces si quieres regresar al grupo que hiciste tu primer observación, solo tienes que poner esta cámara para agregar más fotos y agregar otra observación de otra semana. Entonces si es la próxima semana vas a hacer todo esto que ya hicimos otra vez. Ok. Eso es para el sitio web. Pero también tenemos aplicación de teléfono. Entonces les voy a enseñar eso. Ok. Ya terminamos esto. Y aquí es más de los instars. Como les dije que les iba a explicar un poquito más. Y un poquito más de las observaciones que van a hacer. Ya hicimos unos juntos. Entonces solo para decirlo otra vez. Tienen que observar los algoncillos y documentar cuándo están floreando. Y aquí están las fases que nosotros queremos ver y saber. Entonces puedes observar floración temprano. Entonces cuando no están abiertas todavía las flores. También floración medio cuando ya están abiertas las flores. Y ya están bien bonitas y grandes. Y la floración tarde. Ya cuando se está muriendo un poquito el flor. O ya está bien chiquito. Ya se está cerrando así. Y los instars de las orugas. Entonces hay uno a cinco. El uno siendo el más chiquito. El cinco siendo el más grande. Y también tenemos el huevo y la mariposa. Si ustedes ven alguno de estos. Pueden ver esta imagen. Para recordarse. Cómo se ve el instars. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y escribir lo que ustedes ven. Si ustedes tienen Android. Pueden usar el Google Play. Si ustedes tienen un iPhone o alguna cosa de Apple. Pueden usar el Apple Store para buscar la aplicación de nosotros. Y se llama Bud Burst del Jardín Botánico. Así es el logo. Y van a tener que hacer una cuenta. Como si lo estuviera haciendo en línea. La misma cosa. Y si ya tienes una cuenta. Solo tienes que entrar otra vez. Cuando haces una observación en tu teléfono. Así te va a salir primero. Te va a preguntar si quieres empezar una observación. Y puedes poner este botón aquí. O solamente ponerle aquí. Que quieres empezar una observación. La primera cosa que te va a preguntar. Es si le das permiso a usar la cámara de tu teléfono. Le vas a poner ok. Que es sí. Y tomarle foto a la planta. Y usamos otra aplicación que está conectado a esta aplicación. Que se llama iNaturalist. Que va a tratar de identificar tu planta por ti. Entonces esto es lo que salió por mí. Las opciones que me dio por esta planta. Y las plantas que ustedes tienen. Es el algodoncillo común. O Common Milkweed. Entonces vas a poner este. Porque ese es el que ustedes tienen. Y la misma cosa. Como el sitio web. Aquí te da una explicación de la planta. Y un poquito más de la planta. Y cómo identificarlo también. Nombre científico de la familia. Y el grupo. Aquí es el tipo de observación. O el tipo de proyecto que estás ayudando. Como dije en el sitio web. Es la misma cosa. Se llama Milkweed and Monarch. O algodoncillo y monarcas. Es esta. Y también la ocasión. Y la fecha que vas a poner del día. Si lo haces inicialmente en los papeles. Y lo vas a poner en línea por aplicación o sitio web. Tienes que poner el día que pusiste en el papel. No el día que lo pones en línea. Entonces si tú pusiste que lo hiciste es julio primero. Vas a poner julio primero. Aunque sea día diferente. Aquí la misma cosa. Te va a preguntar para el nombre del grupo. Y cuántas plantas tienes en tu grupo. Si tienes uno solo vas a poner el nombre del grupo uno. Si tienes dos grupos vas a tener que hacer observación de otro grupo. Y este solo es uno. Entonces le vas a poner uno a diez. Si solamente tienes unos a diez. Si usted ya tiene plantas de algodoncillo que nosotros no les dimos a ustedes. Eso puede ser otro grupo para observar. Y aquí te está preguntando de cada planta otra vez que vas a tener. Entonces esta es planta uno. Como yo dije en el otro. No hay plantas. Le vas a poner eso. No hay, perdón. No hay flores. Y le vas a poner básica o avanzada. Si hay alguna cosa. Le vas a añadir aquí. Tenía una pregunta en otro meeting. Que nos preguntó si tienen más de una oruga que le van a poner aquí. Solo le vas a añadir aquí. Entonces si ves dos o tres orugas en el estado de N-Star 1. Le vas a poner dos. Si tienes uno en un estado de N-Star 1. Y otro de un estado de N-Star 2. Le vas a poner uno y uno. Y si tienes más de eso. La misma cosa. También con los huevos. También. Y esto es solo para enseñar. Cómo poner información avanzada. Y esto continúa con la planta uno. Es la misma pregunta. Si has visto todas las plantas. Sí o no. Esperamos que siempre le van a poner sí. Pero si no tienen tiempo. También está bien. Que digan que no tenían tiempo de observar todas las plantas. También van a agregar información de insectos. En este momento yo vi otro insecto que no vi aquí. Entonces le puse otro. Y el nombre del insecto. Si no saben. Le pueden buscar el insecto que ven en línea. Y encontrarlo así. Y también notas de otras observaciones. Otras plantas que van a tener ahí. O algún animal que ven. Lo pueden poner aquí. Y después de eso ya terminaste. Y va a salir aquí tu tarjeta de observación que ya hiciste. O el grupo. Y cada semana vas a regresar aquí. Y ponerle este botón. Para agregar más observaciones de cada semana. Entonces con esto ya terminamos. Si hay alguna pregunta. Por favor no tengan pena para preguntar. En este momento lo pueden poner. A donde pueden poner los comentarios. O decirlo colados.